No recuerdo con claridad cuándo fue la primera vez que me interesé por la ciencia porque creo recordar mi interés siempre, especialmente por las ciencias naturales. A los nueve años ya tenía una clara afinidad por las matemáticas, la biología, la medicina, la farmacia, aunque no fue hasta los 12 o 13 años cuando me decanté por la medicina. Probablemente por la influencia de la familia en la que me crié con cuatro generaciones de médicos y con una enfermera como madre y un padre que era pediatra. A los nueve años me regalaron mi primera videoconsola y a mi vecino le regalaron un Spectrum. Ambos empezábamos a jugar juntos y a programar pequeñas cosas en el ordenador y ahí todo esto despertó mi interés en la tecnología. Recuerdo que era pequeña, tendría siete u ocho años y jugaba un juego del ordenador en el que practicaba el cálculo mental y la lógica matemática. Me gustaba jugar constantemente y superar nuevos niveles. Pues recuerdo que con nueve años estuve con mis padres en París, en el Louvre, y mi madre me dice que se sorprendió viendo el interés que ya prestaba. Pero en verdad yo creo que fue más tarde. Fue con 16-17 años en el colegio. Tenía una profesora maravillosa que ya tenía 70 años y ahí me descubrí disfrutando enormemente estudiando arte. Y fue cuando me decidí por pelear por dedicarme a ello. Jan Infantil, tuve una profesora que potenció mucho las matemáticas en la clase y salí aprendiendo a multiplicar. Y a partir de ahí siempre me gustaron. Recuerdo que cuando hice mi comunión me regalaban o un sable, o un saco de la risa, o una calculadora. Y yo pues preferí ir a la calculadora.